El Centro Cultural Tijuana exhibe por primera vez en México obras de Fernando Botero. Muestra plástica integrada por 27 lienzos al óleo y 34 dibujos sobre papel. Esta exposición viene desde el Museo de Antioquia en Medellín, en Colombia, y hace una representación muy amplia del tema clásico del diacrucis, pero trasciende a esa representación clásica. La directora del Museo de Antioquia, María del Rosario Escobar, comentó que diacrucis, la pasión de Cristo, hace una representación muy amplia del tema clásico del diacrucis, pero que trasciende de la representación. La colección forma parte de la propuesta cultural de carácter internacional que el Centro Cultural ofrece al público con motivo de su 35 aniversario. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.